¿Se te antoja un anticucho y no sabes a dónde ir? Aquí te vamos a dar unas opciones. Estamos frente al Estadio Nacional. ¡Acompáñanos! El peruano que se respeta, reconoce este sonido. Al costado del Estadio Nacional, en el Cercado de Lima, se encuentra el reconocido puesto anticuchero de la señora Rosa Huarcaya. Más conocida como la tía Panchita. Aquí están los ricos anticuchos de puro corazón de barca. Señora Rosita, díganos, ¿qué es lo que contiene una porción de anticuchos? La porción simple es dos palitos con pata y choclo. La porción mixta consta de dos palos de anticuchos. Viene, mistura, que es choncholí, pancita, rachi y moñejita. Esta es la porción lista. La porción siempre consta de dos palos de anticuchos, su papo y su choclo. Como solían hacerlo sus padres, la tía Panchita se levanta a las 6 de la mañana para comprar los filetes de corazón y darnos ese irresistible manjar culinario. Para que la gente venga, se busque, tú lo pruebas, es mejor un filete de un bistec. Es puro pulpo de corazón, no tiene nada de grasa, nada de pellete, nada de nervios. Por favor, invita a nuestros amigos de El Point Dourmet. Cuando guste, la atención va a ser igual. Todo es puro carbón. La parrilla, puro carbón, pura pulpo de corazón con su papa dorada y choclo. Cuando guste, le damos los picarones de cortesía. Cuando me traen tanto grupo, le traigo su picaron de cortesía. La tía Panchita, cuando guste, nos encontramos a la Tribuna Sur. Atención con esta oferta, dos anticuchos con papas doradas y choclo a tan solo 10 soles. Si tu billetera es más flexible, aquí te damos otra opción. Y llegamos al distrito de Miraflores. Donde visitaremos el lugar más tradicional aquí en Lima para comer anticuchos. Grimanesa, vamos. Bueno amigos del Point Dourmet, llegamos a Grimanesa. Hemos pedido una porción de dos palitos de anticuchos con papa y ají a 22 soles. Esperemos que esté tan rico como nos lo han dicho. Luego de 20 minutos de espera, llegó nuestro ansiado plato. Y nosotros nos despedimos saboreando este delicioso manjar de los reyes anticucheros. Reparar anticuchos para 6 personas cuesta casi 33 soles con 70 céntimos. Un corazón de res, equivalente a 18 palitos, a 22 soles. Aderezo preparado que contiene ají panca, ajos, comino, pimienta y vinagre a 5 soles. Medio ciento de palitos anticucheros a 1 sol 50. Un kilo de papas a 2 soles. Tres choclos a 3 soles con 20 céntimos.